Para Yajaira y su pequeño Lian, con bastante cariño, ahí está para el pequeño Lian, todas las condolencias. Así que muchachos, a colaborar, a pasar por la única cantina autorizada que está aquí al costado del escenario. Vamos con más canciones. Ok, de esa manera nos vamos despidiendo también nosotros, señoras y señores. ¡Vamos con más canciones! Testigo de tu hábito, mi sufrimiento La mujer que era mía, me echa el vicio al marcharse La mujer que era mía, me echa el vicio al marcharse Ella se fue, la más gordura, por ella sufrió y me emborrachó Ella se fue, la más gordura, por ella sufrió y me emborrachó Las latinas son destino de tu hábito y sufrimiento La mujer que era mía, me echa el vicio al marcharse La mujer que era mía, me echa el vicio al marcharse Ella se fue, la más gordura, por ella sufrió y me emborrachó Ella se fue, la más gordura, por ella sufrió y me emborrachó Baila que baila Quiero olvidarme ya, yo no eres Porque tú, siempre tú, quisiste amarme Que burlaste de mi pobre corazón Que te amaba sin temor por ti Y es que tu forma de querer fue tan falsa Que me la eres, apártate de mí Y es que tu forma de querer fue tan falsa Que me la eres, apártate de mí Quiero saber, quiero saber de mí Los mejores éxitos suenan con tu grupo ¡Cumbia Corona! ¡Coronando éxitos! ¡Baila que baila! ¡Gosta que gozar! ¡Baila que baila! ¡Cumbia Corona! Quiero olvidarme ya de una vez Porque tú, siempre tú, quisiste amarme Te burlaste de mi pobre corazón Que te amaba sin temor por ti Y es que tu forma de querer fue tan falsa Que me la eres, apártate de mí Y es que tu forma de querer fue tan falsa Que me la eres, apártate de mí Vete de mí, vete de mí, no vuelvas más Y jamás no regrese más Vete de mí, vete de mí, no vuelvas más Y jamás no regrese más Por favor, vete de mí Marino Yoha, de Santadilla Marino Yonet, de la Casa Azul Para Aurora ¡Ay! Johnny Fizz, con cariño ¡Sí, señor! Para amigos y machiste Sabes mejor que nadie Que me engañaste, mujer Lo que me prometiste Tan pronto se te olvidó ¿Quién sabes en tu conciencia Que me engañaste, mujer Y es que no estés a mi lado Siempre te recordaré Ya no estoy en rincón Es para despreciarte Sin embargo, viva el señor Y que seas feliz Si te preguntas Dile Sin memories No estoy en rincón Ya no se terecordaré No. Dile Sino Joaquí Una Si teadequada L Evenes Este es mi Y que connect Que te shoots Lo que me diges Lo que es Y que seas feliz Y que irás ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!